Como lo que dijo el PRM, que hay un candidato postable que va para donde ellos, que es Lionel Peña y supuestamente yo creo que viene a pirar a la candidatura al síndico. ¿Qué tú opinas de eso como dirigente del PRM? Bueno, yo lo veo bien hasta el punto de que eso dinamiza lo que es el movimiento y en el partido porque ahora él se va a ver en la obligación de tener que inscribir personas para que voten en la convención del PRM. Eso trae cierto dinamismo. Ahora bien, vamos a dejar claro una cosa. Nuestro amigo, nuestro hermano Lionel Peña no vive aquí en las Romanas. ¿Cómo que no vive aquí? ¿Quién vive aquí? Lionel Peña vive más tiempo fuera de aquí de las Romanas. Lionel Peña no conoce los problemas de las Romanas como los conocemos nosotros. No es lo mismo usted hablar de los problemas de una provincia sin usted llegar y estar ahí viendo los problemas. Aquí en las Romanas yo conozco todos los barrios. Hoy mismo estamos en Cacata. ¿Usted está buscando gente para él prácticamente? No, 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 no. Mi candidato es José Ignacio Morales. Ahora Lionel Peña sí que entra y que dinamice el partido. Pero hay que estar claro en eso. Lionel Peña no conoce los problemas de las Romanas y no vive aquí en las Romanas. Una persona que venga cada tres meses a las Romanas por dos días o tres no puede saber los problemas que aquejan aquí a la ciudad de las Romanas. Eso no es verdad. Eso sería, mire, un invento para él proyectarse bien que lo haga, pero no deja de ser un invento. ¿De quién tú crees que sería ese invento? Bueno, no sé. ¿Quiénes son los que lo...? ¿Tiene alguna línea? ¿Él dentro del perreo? Se va por la línea yo creo que de Luis Abinadel. Bueno, la gente de Luis Abinadel no tienen a nadie aquí en las Romanas. ¿Que no tienen qué? No, no. Pero ellos dicen que... Pero la gente de Luis Abinadel sacaron 32 votos ahí en el Papagayo. Una gente que salga en 32 votos, que solamente lleven 32 gente a votar en una convención en la pasada. ¿Pueden llamarse líderes? No. Ellos dicen que están aquí como número uno. Ah, ¿número uno dónde? Y que van a aplastar el equipo de Hipólito. No, el único equipo fuerte que hay aquí en las Romanas es el de Hipólito Mejía. Independientemente de cualquier otra cosa. O sea, tiene a José Ignacio, tiene a Iván Silva, tiene a este servidor, tiene a Giovanni Carrión, tiene a un grupo de hombres y mujeres, tiene a Jovina Anderson, tiene a un grupo de dirigentes que son dirigentes de verdad, tiene a Milagros ahí en San Carlos, que son gente que suman, que son gente que no va a hacerle cuento. Entonces, a Leonel Peña, que entre, porque es bueno el dinamismo en el partido, y lo aceptamos. Bienvenido, hermano, te queremos. Pero tú no eres el hombre que va a hacer un trabajo y tú no conoces. Dice él, supuestamente escuché que él dice que haría un ayuntamiento moderno, tipo de Estados Unidos. Aquí ahora mismo lo que se necesita es un alcalde como lo que va a hacer José Ignacio Morales, el más internacional de las romanas, que puede conseguir más ayudas que cualquiera para venir a hacer lo que quiera hacer. Él dice que también consigue ayudas. Que José Ignacio no va a coger los camiones y lo va a presentar, y después a los seis meses no se van a saber dónde están los camiones, como ha hecho José Reyes. Así que se deje de eso, que Leonel Peña no tiene más relaciones que José Ignacio, y tampoco conoce la problemática de las romanas. Pregúntale a Leonel Peña si él conoce el batei Tocones, donde estábamos nosotros hoy allá, más allá de Cacata. Si él conoce el batei Tocones. Si él conoce Caimoní, esos bateis. Si conoce las romanas. Él es de aquí, bien recibido. Pero Leonel Peña no es la persona que puede representar a las romanas de un ayuntamiento. Pero que haga lo que tiene que hacer, que como quiera eso va a servir para dinamizar y José Ignacio Morales va a ser el candidato alcalde. Muchas gracias.